¡Más una línea! ¡Bajá! 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 Sí señor Yo me comí 5, quedó 1 ¿Vos está? Si querés Lo comí la fe y lo trae el 2 ¿Vos está? Sí Si está por desmayar bolido Tení un hambre y entrar una empanadita igual entrar una empanadita como para hacer una base ¿cuánto le costó? 600, 100 pesos acá empanadas no existe, no existís al barrio sí, al mío sí al mío es 70 cada uno me gusta yo ayer compré cuatro de carne a cuchillo 270 cada uno no, tampoco, tampoco, carne picada eso no existe ningún precio, 100 pesos frita, sí, claro denme 10 docenas traes acá el de nuca, el de nuca estuvo bueno le tiran el centro así, tac, para atrás y lo meten con la nuca el de nuca estará bueno, bueno, bueno vengan la bulea reino ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Vení conmigo! No, a vos tenías una dictada. Tiene una que... El primero era que... Pero... ¡Marco! Después de que... ...tengo una... ...para cortar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡Caldito! ¡Caldito, dale! ¡Sí! ¡Ahora me agarra acá! Si, ahora se nubla y te agarra Fidel. ¡Así sucesivamente! ¡Todo el día vamos a estar, bro! ¡No nos Le separamos a nadie, boludo! ¡Pas Store! ¡Pas Store! ¡Pas Store! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Dónde estoy? Ojalá Marillo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Data suya! Tranquilo! ¡Esperá ahí! ¡Vamos hoy! No, ¿sabes que están las mochilas? Full derretido diría El que le traje ayer se lo tuvo que dar a Vicky Ayer se lo vio, Alejo Se lo vio, Alejo ¡Vamos! 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 ¡Sí, buscá el medio! ¡No! ¡Vamos! ¡Está abajo atrás, háblense! ¡Sí, Carlos! ¡Sí, sí, se ve! ¡Vamos! 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 ¡Pero ya le está diciendo! ¡Eh?! ¡Pero ya le estás diciendo! ¡Ah, ah! ¡No les he dado nada! ¡Ah, no! ¡Nadao! ¡Largo! ¡Eso! ¡Vale! ¡Buena! ¡Largo! ¡Largo! ¡Línea! ¡Largo! ¡Van a arrancar! ¡Pero no es para pagar celela. ¡Ah, no puede! ¡Corre! ¡Bajo saldo! ¡Qué tal! ¡Va otra gente! ¡Va dos hijos! ¡Hitación! ¡Biense la puñanza! ¡Biense la cubierta! Y yo, me entroaba, vamos a un partido de sí. ¡Estamos ahí! El refri La heladera conservadora Azul Azul Para afuera Si, si, si ¿Qué estás cobrando, juez? Por arriba, Torito ¿Qué estás cobrando? 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 ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! 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 ¡Vamos! ¡Arc! ¡No! ¡Dauti! ¡Dauti! ¡Bien! ¡Madre! ¡Cuidado! ¡Goooo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Go! ¡Go! ¡Bien! ¡Recuerda que pasan por atrás! ¡Go! ¡Go! ¡Bien! ¡Goooo! eh ¡We bail店! ¡Bien! 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 ¡Volamo! ¡Volivo! ¡Volivo! Adiós ¡Ok! ¡Cállate! ¿Qué salió? ¿Un capítulo nuevo de Walking Dead? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, salió, tío! ¡Hale! ¡Chantan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Guarda, guarda! ¡Vamos! ¡Cocho, cocho! ¡Cuidado otro lado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Abrí! ¡Golado! ¡Igual, cochito, bien! ¡Basta de esa por la febre! ¡Basta de esa por la febre! ¡Basta de esa por la febre! ¡Golado! ¡Solísimos! ¡Solísimos! ¡Ale, bate! ¡Sompe atrás! ¡Golado! ¡Golado! ¡Sí, sí, sí! ¡Golado! ¡Golado! ¡Ey, ey, ey! ¡Golado! 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 ¡Vaya, pollo! 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 ¡Vamos! Llegando, llegando, llegando Llegando, llegando, llegando Llegando, llegando, llegando 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 Llegando, llegando